El Granada le ha ganado 2 a 1 al Barcelona en el Camp Nou Y esto hace que tengamos muchas más opciones de pelear esta liga de las que creíamos tener el anterior sábado No creo que la liga esté ganada ni mucho menos, falta un montón Estos 5 partidos son un mundo, hay rivales que también están peleando Para mí el Barça era el rival principal, pero ahí están Real Madrid, ahí está Sevilla Entonces todavía hay mucho que pelear en esta liga Pero sin duda creo mucho más en nuestras opciones que el pasado sábado Cuando ya veías, hoy el Barça tiene ese partido con el Granada Tú acabas de perder con el Athletic Si el Barça gana ya está puntero y después fija ganan todo Creo que tenemos muchas más chances de las que teníamos el sábado Pero eso no significa que ya seamos campeones Como digo, falta un montón de tiempo, falta un montón de partidos Y un montón de lucha que vamos a tener que hacer en este tramo final No creo que el Barça, no creo que el Real Madrid, no creo que el Sevilla Fallen demasiado más en estos próximos partidos que tienen Así que nuestra obligación es hacer 5 partidos finales totalmente sólidos Totalmente fuertes en lo futbolístico Y que nos permitan sacar puras victorias si es posible Y así te aseguras de una vez por todas la liga Y bueno, ojalá, si es que vamos a perder puntos Ojalá que máximo un empate Pero aún así se complicaría nuestra pelea en esta liga En cuanto al Barça, bueno, esta derrota tal vez mentalmente les viene muy mal Para la próxima fecha frente al Valencia Tal vez ven que, bueno, las opciones que tenían ahí Oye, estamos a una victoria de prácticamente salir campeones Porque la verdad, ganarle hoy al Granada era un paso importantísimo para el Barça Y de verse en esa situación de ganando este partido Ya tienes todo para ganar la liga A nuevamente estar por detrás del Atlético A nuevamente tener una situación en la cual no dependes totalmente de ti mismo Creo que les puede venir mal en la cabeza a los jugadores del Barça Para el próximo partido especialmente con el Valencia de visitante El Valencia tampoco es que se esté jugando nada en este final de temporada Pero bueno, pueden hacerle un buen partido al Barça El Barça ha jugado este jueves El Valencia no ha tenido partido entre semana Así que podrían fallar también en la próxima fecha Y después llegaríamos con mayor ventaja sobre el Barça De aquí a dos semanas a ese compromiso En nuestro caso, también lo mismo Ese efecto mental de decir Bueno, pierdes con el Athletic Chao Liga, el Barça le va a ganar al Granada 6 a 0 Y listo, y ya está Todo el trabajo de la primera vuelta lo botamos a la basura Y listo, el Barça va a salir campeón Esa podría ser la mentalidad que teníamos muchos durante estos días Y te devuelve un poco la ilusión Y seguramente al plantel, a los jugadores también les devuelve la ilusión De decir, oye ya, la hemos arruinado en este último tiempo Hemos empatado, hemos perdido Hemos dejado un montón de puntos en el camino Pero ahora tenemos nuestra última oportunidad final Tenemos nuestra última chance final No la desaprovecharemos Y sin duda mentalmente eso nos puede venir bien Para afrontar con mayor confianza los próximos partidos Y con menos presión, con menos obligación Como si estuviéramos ya por detrás del Barça desde la próxima fecha Ahora el próximo partido va a ser totalmente clave Y totalmente complicado Porque es una visita Y últimamente de visitante estamos fallando un montón Pierdes con el Sevilla Empatas con el Betis Pierdes con el Athletic Club Entonces de visitante nos está costando sacar los partidos adelante Y encima no es cualquier equipo Es el Elche que está peleando zona de descenso Y estos equipos cuando están peleando este tipo de cuestiones Y juegan de local Van a entregar todo con tal de sacarte un 0 a 0 O incluso ganarte jugándote al contragolpe Y es algo que nos puede hacer bastante daño Así que este próximo partido Máxima atención, máxima concentración Porque sin duda No va a ser un rival fácil el Elche Ni mucho menos En la primera vuelta estos equipos que están abajo Les puedes ganar porque vienen en mala dinámica No te pelean muy bien Pero en final de campeonato Cualquiera Eibar, Elche, Huesca Te pueden complicar tranquilamente Y mucho más cuando los tienes que visitar Así que también va a ser un partido clave Totalmente decisivo Y también muy difícil el que tenemos este fin de semana Comentado también del Madrid y del Sevilla Creo que con esto no podemos darlos totalmente por muertos La liga está totalmente apretada Y seguramente el Sevilla y el Real Madrid Si bien esta temporada siempre han visto al Atlético Y tal vez un poquito al Barça en estas últimas semanas Con mayores chances de ganar la liga Creo que tranquilamente el Madrid tiene los mismos puntos que el Barça El Sevilla está a tres de nosotros Tranquilamente ganando sus partidos Pueden meterse mucho más en la discusión Ahora están metidos pero mucho más incluso Y el Madrid nos ha ganado los dos partidos Bueno, nos ha ganado un partido Hemos empatado el otro Así que empatando en puntos El Madrid saldría campeón Así que eso también hay que tomarlo en cuenta Y bueno, devuelve un poco la ilusión Creo que es a lo que me voy Devuelve un poco la ilusión esta victoria del Granada Que nos mantiene con grandísimas chances Pero ni mucho menos el trabajo está finiquitado Falta un montón Falta pelear cinco partidos que van a ser finales Y bueno, ojalá que el equipo pueda aprovechar esta derrota del Barça Se pueda mentalizar en hacer cinco partidos muy sólidos en las próximas jornadas Y ojalá podamos ganar el campeonato de liga Va a ser difícil Nadie te va a regalar nada Bueno, tal vez el Granada te regala esta victoria sobre el Barça Pero a partir de aquí ya nadie te va a regalar nada No creo que los demás equipos fallen demasiado Y tú, si quieres ganar esta liga Vas a tener que darlo absolutamente todo Vamos equipo Aún hay chances Aún hay muchas posibilidades Hay que creer Y obviamente también hay que trabajar en las próximas cinco finales Chau chau Gracias por ver el video